Medalla de plata en los 400 metros planos y medalla de bronce en los 800. Lograron los atletas Hermes Orley Osorio y su guía Jonathan López, representando al norte de Santander en pruebas de velocidad para limitados visuales en la capital antioqueña. Se representó como al norte, que es un solo grupo, y como aquí en la ciudad de Caña. Gracias a Dios primero que todo y a la alcaldía, que también se dio su apoyo, y gracias a la liga y a Indenorte, que gracias a Dios a ellos se tuvo esa ida hacia Medellín, y ahora seguir participando y seguir entrenando para tener nuevos triunfos. El guía de Hermes Orley Osorio es el atleta Jonathan López, quien lo prepara en las diferentes competencias del calendario oficial del club Luis Alberto Navas, pero especialmente en la prueba de velocidad. Gracias por estar pendiente siempre de nosotros, pues un trabajo arduo, nosotros trabajamos lo posible con las uñas, como se dice normalmente, pero gracias a Dios tuvimos buenos resultados en la ciudad de Medellín. Ahora prepararnos, si Dios quiere, para la prueba del agua de la Virgen, que es lo más cercano, o la playa de Belén, y luego viene un sonar en la ciudad de Bogotá o Paipa. Hermes Orley Osorio y Jonathan López manifestaron que se vincularán más con las pruebas de velocidad y menos con las de fondo, ya que en las primeras han obtenido muy buenos resultados.